hola amigos como estan estamos aqui en un nuevo video y bueno Hacemos con Mugen 1.1 y vamos a elegir un personaje para jugar ahora elijamos a ver con esta saga simbion tambien con bizzarnash con nadie normal esta haciendo bizzarnash solo con un talad bien bien sigo atacando a veces el problema con Iron Man es que no se pone de vuelta en agua no se pone golpeando ya lo del fuego si lo tomo Ice Vision Ice Vision Ice Vision Eeeh se parece un riquito en un talad Ice Vision Frost Vision voy a cogelo hoy Michael Circle Diablos no con el combo no, no lo paso no le golpeo a Ayderman Diablos una bola gigante Ice Vision Ice Vision Ice Vision yeah AGREE ESVEMBOS K RRAG aw raf rach REN yaomos como una cosa MENOS PAID TO LET ME LUSEN ROCK HEME DAAAH Diablos Bien No tengo nada 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 Hey, legend is a rock music Splits 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 Splatac 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 Oh yeah Splatac Splits 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 I'll be back Let's go with the Spider-Cardish She know you face the superior Spider-Man Let's dance Si M counters Los Duper being You The Part 就會 K K.O. Lado. Uggh. That's what happens when you cross this. I am not your friendly neighborhood. Round one, fight. Let's dance. Let's dance. Let's dance. I need to hold my hand. Oh. Pay for me. Pay for me. Pay for me. Don't. Don't. Go by. My turn. K.O. Ah. Lado. Who are you today? Round one, fight. Yes. Go by. Oh. Put on around, fight. You're at the end. Please. Don't. We should no steal. You're at the end. You're at the end. I'm at the end. Yo solo puedo para mi asombrito ¡Vamos! ¡Solvera! ¡Yes! ¡Holko score round! ¡Yes! Bien. Bien, nada, hasta luego puedo hacer una... ...mira, hasta luego. Diablo. Y un arma, pero... 10 10 Diablo Diablo ¡Diablo! ¡No lo he visto! ¿Qué pasaba en los fusiones? ¿Qué pasaba? ¡Diablo! ¡Gato! Y se saca una foto de Spider-Man armado. Vamos con Pravo. Con Capitán de América. ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Bien un pollo fuerte a ver con otro personaje screen bien 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 ¡Qué baja! Ya hablo, me está pisando, ¿vale? Al pobo, ya hablo ¡Bien! ¡Bien! De esta gama que se puede bajar ¡Bien! ¡Hey, go! ¡Vamos a ver con Spiderman Carvage! ¡Vamos a ver con Spiderman Carvage! Diablos, cuando hago un combo ya me copio con el combo Diablos Bien, mató Bien Bien, otra vez, otra vez, transporte y golpe de trasero No, no, activo el combo Diablos, bien Bien, bien Hola, no, no! No, no, no! No! No, no! ¡Vale, déjame! ¡Adiós! Es tiempo para cuidarnos de la vida. Es lo que está pasando ahora en la tragedia... Ronda 1, lucho! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Bien! ¡No, no! No, no! ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien! No, no! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡Bien!